La modalidad está resuelta con un retiro de los lugares de trabajo a partir de las dos últimas horas de cada turno. El horario de mañana va a ser de las 11 de la mañana y en el horario de la tarde a partir de las 17 horas. Esto obedece a una resolución de una asamblea provincial que hicimos en Pico Truncado el 20 de octubre pasado, donde se analizó lo que finalmente ocurrió, que es el incumplimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia del plazo previsto en el sistema salarial que nosotros tenemos acordado en paritarias. Así es que lamentablemente hemos tenido que llegar a esta situación de empezar con este plan de medidas de fuerza. Hoy inclusive tuvimos reuniones paritarias donde no pudimos definir nada, así es que bueno, vamos a empezar a cumplir con esta medida que va a ser progresiva. La semana que viene se va a agregar un día más y así sucesivamente. Así que bueno, esperamos que podamos resolver cuanto antes esta cuestión. Tiene que ver con la cuestión salarial. Hay un incumplimiento de parte del Tribunal Superior de Justicia del plazo de 120 días para integrar un 10% que está pendiente desde el mes de mayo. Así que bueno, eso es lo que hay, además de otras dos cuestiones que tienen que ver con la falta de personal en distintas sedes judiciales, algunas de las cuales están en una situación muy crítica. Fundamentalmente citamos el caso de los juzgados civiles de Caleta Olivia, por ejemplo, donde están funcionando con menos de la mitad del personal necesario. Y la otra cuestión que tiene que ver, que bueno, ya ha sido respondida, que es el inicio del tratamiento del reglamento de los profesionales, que bueno, eso se va a dar, hemos podido acordar en iniciarlo en el mes de febrero del año que viene. ¿Y cómo está el tema de edilicio en la justicia? Bueno, ese es otro de los reclamos que hacemos paralelamente con la cuestión de la falta de personal. sabemos que está íntimamente ligado, o sea, el incremento de la planta de personal requiere o demanda que, bueno, haya una adecuación también de la cuestión de edilicia. Así es que en este sentido, bueno, le hemos pedido al tribunal que vaya previendo también la remodelación y la ampliación de los distintos sectores, de los distintos edificios con los que cuenta el Poder Judicial para poder albergar la cantidad de empleados que se necesita para un funcionamiento normal del servicio en todas las localidades. ¿Seguro? Bueno, entonces recordamos que a partir de mañana comienza esta... Mañana a las dos últimas horas de cada turno, a partir de las 11 en el horario de la mañana y a partir de las 17 horas en el horario de la tarde, la idea es, bueno, ojalá sea este el primer y único día que tengamos que llevar adelante estas medidas de fuerza y que podamos anunciar cuanto antes la firma del acuerdo paritario con respecto a la situación salarial. Haciendo a modo de balance, bueno, ¿cómo ha sido el año? Y hemos tenido altos y bajos, digamos, en esta cuestión. Nosotros, en lo que tiene que ver con los salariales, hemos incorporado solamente el 10% durante el año 2011. Esto que estamos reclamando ahora está pendiente desde el mes de mayo. Es una resolución que sacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nosotros tenemos acordado con el Tribunal Superior de Justicia la incorporación de los porcentajes que determine la Corte. Así es que, bueno, en ese sentido creo que zanjando esta cuestión que está pendiente en estos momentos, en lo salarial estaríamos cerrando el año bien. En lo que tiene que ver con la cuestión de personal, ahí estamos bastante mal. Digamos, no hay una política definida, una política de recursos humanos definida por parte del Tribunal Superior de Justicia. Esto ha llevado a que muchos sectores, como decía recién, están funcionando con menos de la mitad del personal que se necesita. Eso resienta el servicio, pero además hay una sobrecarga laboral y horaria de parte por el personal que hoy está en funciones. Y, bueno, lo que tiene que ver con la obra pública, digamos, la cuestión de adecuación de edificios. En eso también hay una deuda bastante importante, una deuda pendiente, bastante importante por parte del Poder Judicial. Pero que, bueno, entendemos que esto se puede ir solucionando en la medida que podamos sentarnos y ir abordando estas cuestiones de manera concreta y seria, digamos, nosotros de nuestra parte tenemos la voluntad de, digamos, de esperar a que las cuestiones se vayan dando, pero tampoco podemos esperar mucho tiempo, digamos, porque esto repercute directamente en el servicio que se presta y también sobre la salud de los compañeros. ¿Ese día ha llamado a concurso para aspirantes a tribunales? Sí, hay un concurso hecho el año pasado. Entonces, bueno, ahí ya quedó determinado un listado de gente que está en condiciones de ingresar. Lo que nosotros no entendemos justamente es por qué no se acelera el ingreso de personas, sobre todo en aquellos lugares donde hoy por hoy está en una situación crítica. Nosotros hemos, justamente hoy, la estimación al día de hoy es de la necesidad de unos 70 ingresos en toda la provincia como para poner casi en funcionamiento normal las dependencias judiciales. Entonces, inclusive lo que nosotros planteamos es que esos 70 ingresos no se den de una sola vez, sino que sea de manera paulatina y progresiva en un tiempo, en un lapso determinado, pero que nos dé a todos la seguridad de que, bueno, va a haber una solución en lo que tiene que ver con la situación de recursos humanos y que, además, bueno, la comunidad va a poder recibir el servicio que está reclamando. Entonces, bueno, pasa por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!